¡Este es mi cosmos! ¡Y va a arder! Te has vuelto muy fuerte, Seiya. ¡Golpéame con tu cosmos! ¡Ronda! ¡Uno! ¡A luchar! ¡Aficionado! ¡Toma eso! ¡Tometa! ¡Me acabo eso! ¡Gracuernos! ¡Maldición! ¡Tometa! ¡Me acabo eso! ¡Toma eso! ¡Mi ataque final! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Ah! ¡Allá voy! ¡Oh, armadura divina! ¡Ah! ¡Pegaso! ¡Cométale Pegaso! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Muero de Pegaso! ¡Pegaso! ¡Despada! 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 ¡Loco! ¡Ronda! ¡Dos! ¡A luchar! ¡Aficionado! ¡Ya! ¡Este es el auténtico poder! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Toma eso! ¡Mi ataque final! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Allá voy vos, armadura divina! ¡Pegaso! ¡Cometa de Pegaso! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pasión! ¡Loco! ¡Ganador! ¡Mi cosmos era más grande que el tuyo! ¡No está mal, eh! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡No está mal! Gracias por ver el video.